Música 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 Pasorets y pasoretes, tan que vogliono saber, tu una manzella de braza, cuando no se escone un pebre, si escone un pebre. Música Alé! En el mes de estrés de nadar, les ganes son martinés, un es van a matar al car, al mar del ser estremes, estremes. En el mes de estrés de nadar, les ganes son martinés, y les ganes son martinés, un es van a matar al car, al mar del ser estremes. En el mes de estrés de nadar, les ganes son martinés, un es van a matar al car, al mar del ser estremes, un es van a matar al car, al mar del ser estremes, estremes. En el mes de estrés de nadar, les ganes son martinés, un es van a matar al car, al mar del ser estremes, un es van a matar al car, al mar del ser estremes, un es van a matar al car, al mar del ser estremes, estremes. Aplausos